Miguel Rodríguez, consejero de Sanidad del Gobierno de Cantabria. ¿La prontoterapia será una realidad para la comunidad autónoma? Sin ninguna duda. Se está trabajando para licitar el equipamiento, la máquina y la obra. Es un proyecto complejo en el sentido de que es una máquina que solamente se hace por encargo. Las máquinas de prontoterapia no están en el mercado. Hacen cada máquina por encargo y luego hay una obra compleja que es un búnker, que es cierto que muchos hospitales lo tienen, pero que es una obra compleja en el caso de Valdecilla porque hay que hacerlo de forma subterránea. Por lo tanto, el Gobierno de Cantabria está trabajando para que la prontoterapia sea una realidad en el año 2024 y sin ninguna duda lo va a ser. Muchas gracias. Nada.